Escucha que viene el viaje a Yol Y con esta tecnología de audiosistema láser Le hacemos sufrir Y esto es música para todos ustedes No llores, no llores Esto es puro sentimiento Yuxiri ningimi, anjuri ningimi Subtac jarispami, sin arimas kangi Puri janispami, huapja janispami Subtac wongka usani, nispak puri kangi Subtac wongka usani, nyuka takungangi Mana nyuka laia, kanta kuya ngachu Subtac apis papis, kaisuk charispapis Cuando no te quiera como yo Ahí vas a sufrir El viaje a Yol Suena esta guitarra, Josep y la munga Saludos para todos mis seguidores En las redes sociales Allá en Guayaquil Y en la península de Santa Elena Para todos mis amigos Chauqui watayapi, tigra muyñir kangi Mana kuya pika y mata rurasa Mas na kuya es papis, mana puyifunika Subtac wongka y huami, punan kaka usangi Saludos para Luis de Enrique Aula Y toda su ballada Alonso Morocho Y Julio Mercatoma Ya me cansé de tus palabras Con tu vida, puedes hacer lo que quieras Y para mi amiga, nenita pingos Para APH de Estudios Ángel y la munga Como siempre, hacemos lo mejor